Los estudiantes de tercer grado hasta sexto de la secundaria leyeron un fragmento del cuento Luis Pie de la obra del profesor Juan Bosch, Cuentos Escritos en el Exilio. El jurado, compuesto por profesores de historia y lengua española, Dolores García, Sonia Peña y Juan Bautista, evaluaron la postura, fluidez, entonación y pausa de los participantes, resultando ganadores del primer lugar la joven Vanessa, el segundo lo obtuvo Giovis Rodríguez y el tercero la estudiante Celina Bautista. La bibliotecaria Ángela Morenita Martes ofreció detalles de la tercera versión del concurso de oratoria que organizó el Liceo Lucila Mujica de la Comunidad Tenisau. Celebrarse ayer el 24 de octubre el día del bibliotecario escolar, ya llevamos tres años celebrándolo, los grados que están participando es de tercero a sexto de bachillerato, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Para motivar a los estudiantes a la lectura, nos motivamos también con un cariñito, le hacemos un premio. En el día de hoy le estamos, el Liceo va a proporcionar tres medallas para los tres primeros lugares y hay tres premios adicionales. Para el primer lugar hay una tabla a cargo del alcalde Eliezer Guerrero. El segundo lugar hay una tabla a cargo de Mercedes Rodríguez. Y en el tercer lugar hay una bandeja de desayuno a cargo de Iván Novi Reyes. Estos son los tres premios. En la actividad estuvo presente el alcalde Eliezer Guerrero, quien también formó parte de los patrocinadores, al igual que la diputada Mercedes Rodríguez y el empresario Iván Reyes, los cuales obsequiaron table, canasta y medallas respectivamente.